Puedo amarte, aunque no pueda tocarte Puedo cuidarte, puedo abrazarte Y no hay lugar ni un instante Que no pueda desnudarte, sin alcanzarte Puedo besarte, amor Ya sé que no es fácil Y que no existe alguna cuenta Que acelere cada hora de este largo viaje Recuerda que el atardecer Cuando te prometí Que aunque estuviera lejos Nunca ibas a perderme Intoxicable Es tu paisaje Como puro es este amor Puedo amarte, aunque no pueda tocarte Puedo cuidarte, puedo abrazarte Y no hay lugar ni un instante Aunque no pueda desnudarte, sin alcanzarte Puedo besarte, amor Ya sé que no es fácil Aprender a abrir la puerta Y no saber si al otro lado espera el que te quiere Inconfesable, inconfesable Es el secreto Que devora tu interior Puedo amarte, aunque no pueda tocarte Puedo cuidarte, puedo abrazarte Puedo abrazarte Y no hay lugar ni un instante Que no pueda desnudarte Y no alcanzarte Puedo besarte, amor Puedo amarte, aunque no pueda tocarte Puedo cuidarte Puedo cuidarte, puedo abrazarte Puedo abrazarte Y no hay lugar ni un instante Aunque no pueda desnudarte Sin alcanzarte Puedo besarte, amor Puedo abrazarte, 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 amor